Sí, cierto. Pero en la vuelta siempre hay animales. Sí, de hecho por esta zona hay jabalís y todo eso. Sí, antes maté unos cuantos. ¡Uy! Ya está, ya se ha enfadado de nuevo. ¡Fera! ¡Hombre! ¡Fera! ¡Usted es mi indirne, mi niño! ¡Ay, mi tonto! Mira. Allí. Un ciervo. ¿Dónde? No lo veo. En la piedra... Te aseguro que... ¿Pero qué os pasa a todo el mundo? Al final receta a todo el mundo gafas, eh. ¿Ves la piedra en el fondo? Al lado del río. Sí. Pues está justo al lado. Se habrá parado a beber agua. Si nos acercamos al... Al árbol andando... Yo creo que no nos escucha. A los calos sí, pero... Por eso digo andando. Dejámoslo. Dejámoslo. La piedra de aquí. Prestar. Mierda. Fuck. Estaba en el arbusto. Estaba en el puto arbusto. ¿Qué suele pasar? ¿Qué suele pasar? No me gusta dejarnos muy lejos. A mí tampoco. Tengo que ir corriendo. Luego cazas cualquier cosa, ¿sabes? Cabar te he visto. Cabar te estoy viendo. Te veo. Joder. Escúchame. Luego dices que fiera no es un fiera, ¿sabes? Se te ha puesto ahí... Como loco. Un poquito. Su viento. Me ha pillado un caballo O sea, ese caballo suyo es nuevo De hecho, me ha pillado un nuevo caballo Me acabo de fijar de que parece el tuyo Mira, hablando de jabalís ¿Dónde? ¿No los he escuchado? Ah, sí He escuchado ahí un saludo Aquí a la izquierda ¿Lo ves? ¿Arriba? Vale Me voy a acercar yo por la roca del... ¿Elige izquierda o derecha? Bueno, pues si eliges, elige rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se pone ante el medio? ¿Qué rayos? Tienes uno ahí A ver, es aquí abajo Creo que he cazado dos Uno está ahí a la izquierda Otro está ahí arriba En el árbol Pobre, creo que... Tiene el ordenador justito Se aprovecha este momento para... ¿Qué sensación ya ven? ¡Halo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal con las muchachas? Ahí está Muy bien, la verdad Sí, eso está bien Bueno Me chilencho Venga Vale Bueno, sobre este tiempo Que vamos a estar... Sí, 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 sí Lo sé, lo sé, lo sé Es que si no se te iban a escapar Y he dicho Tengo tiro limpio Gracias Encima La piel de jabalí Que se vende bien Pues sí ¿Qué tal con la piel de jabalí Que se te hace matar un bizón de con flecha? En el... Venga, vale Cazamos dos Y... Y eso que nos llevamos Cuando digas Baja de triunfal Por si acaso te aviso La cabeza de estos bichos es muy dura La flecha no la atraviesa Es mejor en el torso Ah, vale Pues ahí ha quedado Ok, pues aquí a la izquierda era, creo Donde estaba la manada de antes Eso sí Eso sí, ya ni nos bajamos del caballo, creo No, es mejor bajarse del caballo ¿Sí? Entre los dos que hemos hecho con este Ah, sí, sí, sí Qué rápido No, es mejor ¿Cómo? Aquí yo de enfrente ¿Es una piedra o es un bicho? ¿Una piedra? Yo conozco poco bicho que sea gris Aparte un puma Y esto no es zona de pumas No Pues os habéis perdido Una frase Antes Que ha sido un ¡Woooh! Allí veo No sé si son caballos o son ciervos Pero ver, pero Si te refieres Si te refieres Donde veníamos antes Eran caballos Sí, lo que tenemos enfrente Son dos grupos de caballos, ¿no? Sí Sí, necesito una mapa Porque he dicho por la broma Bueno, si me preguntan ¿Por qué se ha hostiado con el caballo? Digo Si me preguntan ¿Por qué siempre te acompaño? Pues diré que eres un peligro Para ti misma Y entonces necesitas Tener un médico cerca Y si preguntan ¿Tú también has escuchado Los coyotes? No Yo simplemente he frenado Ah Y si preguntan ¿Por qué no otro médico? ¿Por qué hay otros médicos? Me dicen Es que no hay ninguno que Textualmente creo que ha dicho No hay ninguno que Me queiga bien Aparte Y luego no hay otro que me toque Y yo en plan Y nos hemos empezado A desfollar vivos Porque ha sido una wolf ¿Y por qué siempre confundo vidas con animales? A ver Eso es Cosa de la visión Bastante Bastante chunga Además Ya Hostias La serpiente Sí, sí Además Hemos pasado los dos Para un lado Sí, sí, sí Mira Mira, eso sí Eso sí que es un ciervo Pero qué raro que esté solo Sí, sí Sí No hay Todo tuyo. No veía a un coño. Ah. Cuídate sincera. Decía yo, digo, a lo mejor no lo quiere cazar, le quiere dar un abrazo o algo. En plan, ¿qué haces tú aquí tan chulo? Ok. Ok. Vale. Yo te voy a tomar por culo. Pues venga, yo te llevo. ¡Wii! ¡Ay! ¡Cuidao! Vale. Agüita. ¿Eh? Nada, hay que necesitar un poco de agua. Vale. Vale. Bueno. ¿Te apetece ir ya por el estado o...? Venga. Sí. Vale, vale. Venga. Un saludo. ¡Gracias! Es que nos chocamos No, ya me ocupo yo de que nos pase porque... ¡Joder! Es lo que nos faltaba Sí, hemos llegado Vale Pues vamos a vender Las pieles, primero Aunque la de jabalí última que hemos cazado Le da como... Como si fuese una parte extra de cavar Es una mantita que tenía frío, ¿vale? Se estaba enfriando... Se estaba enfriando... Me ha enfriado la gruta, por decir Exactamente Me encantan los cabellos solos por aquí Con lo fácil que es espantarlos, ¿eh? Con lo... Con lo... Con lo fácil que es espantarlos, o... O aunque sea... Es decir... Vete un ratapastar... Exacto Señora, os he quitado el atropello... Me importan los cabellos... Me importan los cabellos... Fiera... Sabes que el comercio no funciona exactamente así, ¿no? ¿Qué? No... Fiera... Míralo... Parece que vaya... Que le esté diciendo al señor Sí, sí... Pues mira... A ver... Le explico... Le explico... Mire... Yo tengo aquí unas pieles... En la grupa... Le hace ilusión venderlas, ¿eh? Sí, sí, sí... Vale... Tengo que sacar las pieles de la grupa... Eso te iba a decir yo... Esa se vende por separado Sí Los corazones se venden bien con la tontería, eh. Tres dólares cada uno, si no me equivoco, ¿no? Hablando de eso, yo tenía... alguno. Yo no tengo mucho dinero, pero me lo voy a gastar. Esa es la actitud, joder, esa es la actitud. ¿En quién me lo voy a gastar? Vaya, no sabría decirte, eh. A ver, vamos por pistas. ¿Va a cuatro patas? Sí. Vale, claro, es que estoy entre dos. Pero creo, 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 creo que a lo mejor vas a mimar un poco... ¿Es oscuro? Sí. Mmm... Eh... Es para que no se... Coño, el maná gemelo de... ¿Cómo? De tu caballo. ¿Eh? El maná gemelo de tu caballo está ahí, míralo. Coño, ¿es verdad? Pero pero soy un macho. ¡Cabar! Te ha salido novio. Tírale. Sin miedo al éxito. ¡Cabar! Ay... Adivina, ¿quién va a saltar la plataforma eso? Sí. Yo no. Yo no, que con lo de gra... Pero cuidado. No. Pero joder. Tengo un sapete que llamaría y chucarme contigo, no sé por qué. El rosa hace el cariño, ¿no? Supongo. Bueno, mira. Ya está. De su color. Ha vuelto. Bueno. Sí, sí. Voy a comprarle una silla y voy a cambiarle a él. Venga. El dueño del pura sangre, ¿no? Sí, señora. Vale. Ya se lo tengo... Se lo entrego. No voy a hacer comentarios. Por cierto, por comercio... ¿Cómo? Tiene que... Lavarse la cara y volver. Sí, me da cuenta. Voy a lavarme la cara un poco. Ah, sí. No te muevas. No, no, no sé. Si no te preocupes. Ya decía yo que había como algo extraño. Sí, sí, sí. No lo llega a decir y la verdad es que no me doy cuenta, ¿eh? Yo despistaba era un rato. Hombre, pero es evidente. Sí, sí, sí. Sí, no. Cuando... Cuando de repente me he fijado ha sido como... Coño, espera un momento. Y claro, el gorro... El gorro camufla mucho. Por cierto, su caballo es maravilloso. Es... Me encanta. Lo he visto en acción antes. Ah, fuego salvaje. Sí, 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 sí. Bueno, aquí lo tiene con la primera... El primer entrenamiento. Solo tranquilo. No, no, no. Tiene que estar en el bar. No, no. Dígame su número de zapatos, por favor. El 12. Ok. Y ahora su montura. Bueno, voy a... Eso con... Sí. Madre mía. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿La señorita? Señorita, debería de ponerse un poco de una chaquetita o algo. Creo que no le está dando todavía, no. Vaya tela. Señorita. Señorita. Creo que no... Le ha terminado de... No, no, ya me he dado cuenta. No ha terminado de abrir los ojos. Es que si lo abriera de verdad... Sí, no, no, no. ¿Usted la conoce bien? Sí, sí, sí. Eh, eh... Debería de hacerle una foto. Y luego mandársela. Ya, no, hazme caso. Es como... Yo creo que se lo esperara. Es como si... Uy. Tranquilo, tranquilo. Cuidado, cuidado. Fuego, tranquilo, fuego. Bueno, pues eso. Que su caballo ha sido maravilloso en el entrenamiento. Yo lo he visto un poco por encima. Sí, sí. Y por lo que sé, se ha portado genial. Eso espero. Espero que le venga el nombre al pelo. Fuego salvaje se llama mi caballo. Buen nombre. Voy a probarlo a ver qué tal está. Venga. Suerte. Suerte. ¿Y ahora qué coño le pasa a mi ropa? ¿Tú sabes que tu caballo es pequeño y el mío es grande, ¿verdad? Y el tuyo no va a crecer más. Y el mío tampoco va a crecer más. ¿Es como si te hubiesen bloqueado la altura? Porque obviamente funciona así, o llega un momento en el que no crecer más. Me estoy confundiendo más. Pues bloqueador de altura, bloqueador... ¿Cómo se llama la primera...? Tú, a ver... No, no va a ver que tampoco es para tanto, joder... Perdón... 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 Claro... Bloqueador... Ahora... Vale... Claro... Bloqueador... Con toda la naturalidad del mundo, ¿sabes? Pues claro, joder... ¿Cómo no puedo pensarlo antes? Se me ha olvidado, joder... Déjame... No, no, no... Me corta... Ya, ya, ya... Que... Ay, Dios... Hoy no es mi día... Pero se acaba de empezar... Pues imagínate... Hostia... Vale, creo que no es el día de ella... O de él... Él... Ah... Bueno, eh... Calma, caballero... Joder... Madre mía... Ay... Oh...